Más de 100 millones de dólares destinó la gobernación de Texas para apoyar centros antipandillas en el estado. El Tren de Aragua ha sido clasificado como organización terrorista. Al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, Texas utilizará a los tribunales para impedir sus operaciones, llevará a cabo la confiscación civil de activos para incautar sus propiedades y aplicará las sanciones penales más severas a fin de mantenerlos en prisión durante períodos más prolongados. Al tiempo, el gobernador ahora considera a la organización como pandilla de primer nivel debido a su peligrosidad. Texas no va a permitir que ninguna parte del estado se vea infestada con ese tipo de enfermedad. El Tren de Aragua, según describió el mandatario del estado, es una MS-13 en esteroides. En julio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los categorizó como organización transnacional al evidenciar expansión de su actividad criminal. Sin referirse específicamente a pandilla alguna, la Fiscalía de Condado de El Paso interpuso una demanda por presuntas irregularidades en el hotel Getaway de la zona. Un juez posteriormente ordenó su cierre. Las demandas judiciales son herramientas estratégicas destinadas a abordar de manera rápida y eficaz los problemas de seguridad pública, hacer cumplir las normas legales y proteger a la comunidad de problemas persistentes o en aumento. Según Abbott, en marzo, más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos después de que un grupo de migrantes forcejeara con la Guardia Nacional de Texas en la frontera a la altura del paso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.